Y ahora, ¡Samor! Panfania, Panfania, 97 ¡Ánimo señores! ¡Dicen! ¡Rafa! ¡Samorcito, Rale! ¡Maldito, Félix, Chantalita! ¡El menos, Amor! ¡La Bella! ¡Su pequeña, Nayeli! ¡Amor, Panfania, Maniánico! ¡El maldito, Pueblo! ¡Fantas! En la bella Rusia Piri Santa Márbara Bailón grande de colasas Hermosa Camila ¡Samorcito, Somorcito, Pomón y Chochito! ¡Los brindantes, Chotaca! ¡Para ser mis amores! ¡Aquí estamos, Chito! ¡La hermosa Jenny Valdez! ¡Solideros de Paz! ¡Y mi amor, amor, amor! ¡Mi linda y chiesis! ¡Samor, Marcito, Rópez! ¡El buen Chica Paz! ¡Originales! ¡Solideros de Paz! ¡De regreso! ¡Organiza el Dios con rechazos y proténeas! ¡Malditos quienes! ¡Pandia! 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 ¡Noventa y no que viene! ¡Tenemos la señora Toni! ¡San Lorenzo en Mecata! ¡Para papi ricos de sabor! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Yo pequeño cachivongo! ¡Para que se me llega! ¡Irael y Paco! ¡Siempre con paria! ¡Sabrosos quienes! ¡Siempre con los canales! ¡Siempre con los canales! ¡Sempre con los canales! ¡Cara mi papi chulo! ¡Mercado Marilo! ¡Cosas Producciones! ¡El Grillo! ¡Kevin Baderrava! ¡Enrique Zablense! ¡El cuadrado! ¡La NASA! ¡La beba! ¡Demon Más! ¡Alés! Y viene Romero Vargas, el baño de la libra, Sabó, mi compadre cruzado, a los guerreros lusos, y su gente, ahora, la pequeña Yoseliz, Sabó, la coche, lo castrese, tiene Valdés y Piri, y Santa Bárbara, y agar a niveles creces, el bajo Mariguel y Cholo Dioné, vaya cachorro, para el trípido caño Chocomace, Bebel Iván, y Chato Piojo, y fieles creces, y Chato, Sabó, la bella Daniela, amor, 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 y Chivo, Lunita, Azul, la maldita San Antonio, Yeni Valdés, Sabó, David Otari, de la doce, Esteban, su pequeña María, Ahora, el gole, me avienes un golecito, Sabó, la maldita San Antonio, y San Manila, famoso Madrid, Sabó, la bella Silva, Sabó, todos los ciberlocos, el famoso Dorreal, y en el tercero, echamos a famoso Madrid, Mato, llegaron los cuatro subidas, inolvidables, por nieves, galaxias, mazandillas, famosos, churros de bosques, los viendas, los partidos San Antonio, en los Amor y Ciesis, Pequeña Vela, y Viri, Santa Bárbara, para el trípido, su amor y tibia, y Chicha, los tepisaragos, Fania, 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 el buen sabor, la bella Ale, Pequeña Nayeli, el pueblo pa' el plasma, de la bella Rusia, Chivo, Chaco, Choco, Bamiro, desconocidos, y los dos, veneras, carnes, queridos, flor, el pecho, chomacos, jadines, Sabó, lo buen sabor, Lupita, toda la vida, Fania, y San, oye, Fania, fan, 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 Fania, noventa y siete,